Gracias. A ver, porque a mí no se me refleja. Ok. Bueno, en un principio es importante, vamos a hablar sobre sextorsión, ¿verdad? No sé si me escuchan ahí, díganme si sí o si no. Sí, señor. Sí. Sí. Entonces, para hablar de sextorsión, primero que todo tenemos que hablar qué es una extorsión, ¿verdad? Yo les tengo acá un video, un poquito, a manera de ejemplo, para que ustedes puedan ver un poquito la dinámica de la sextorsión. ¿Todos se escuchan ahí? ¿Todos están viendo el video? Si logra ver, pero no se escucha. Sí, pero se escucha. Una interferencia. ¿Sí ven el video o no? Se ve, pero no se escucha. Se escucha la interferencia. Sí. Ahí sí lo están viendo y lo escuchan. Sí, claro. Sí, claro. No, 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 no Gracias. 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 Ahorita no estamos ni escuchando ni viendo, Steven. No sé si hay algo puesto. ¿Para impedir la presentación? Sí, señor. No importa, si no el video, pues posteriormente se lo pueda hacer y remitir con Maricel. Este video lo que es, es un ejemplo de que es una sexto río, ¿verdad? En este video, el muchachito lo que está siguiendo es que él está navegando en internet. Él empieza a navegar en Facebook, por decirlo así, y se ve que en Facebook aparece un anuncio que era para conocer a una persona. Él le da click y empieza a dialogar con una parente femenina. Él empieza a hablar con ella y ella le dice que por qué no lo acepta en su red social, para que si lo puede agregar a su lista de miedos. Él empieza a hablar y ella le dice que por qué ella lo quiere ver. Ella quiere verlo desnudo y ella le permite también fotografías desnudadas de ella. Esto se ve en el video, ¿verdad? Es un ejemplo muy coposo. Él activa la cámara, en medio de la cámara empieza a quitarse la ropa y ella se muestra muy entusiasmada por todo lo que estaba viendo y se cambian imágenes de índole sexual. En determinado momento, él le dice que él quiere continuarla viendo, pero ella le dice que no. Que si ahora conoce a, digamos que él se llame, es Steven Sánchez. Entonces ella le dice, usted conoce a Juan Sánchez, a Pedro Sánchez y a Sánchez. Y le dice, sí, son mis primos. ¿Usted cómo los conoce? Ahora se los conoce por la lista de amigos. Efecto. Ella le dice, sí. Ahora, si usted no la paga 1,500 dólares, voy a mandar este video que yo acabo de grabar, soy yo bailando haciendo ropa a todos los amigrantes. Entonces, ese es un ejemplo muy coposo en forma de dibujo de cómo es que se da la extorsión o una extorsión. Entonces, si todo me está escuchando ahí. Steven, se está escuchando un poco entrecortado. Sí, estamos tratando de solucionar porque eso es por el internet. Pero ya hay un compañero que le está colaborando para darle un mejor sistema de internet para que se pueda escuchar bien. Ok, vamos a ver cómo lo solucionamos acá. Ahorita sí. Sí, sí. Vamos a ver si me conecto a otra red. Gracias. Buenas, ¿cómo es que se llama el conferencista? Steven Sánchez, ¿qué? Steven Sánchez Alán. ¿Alán? Sí, Alán. Es que no escuché el inicio de la presentación, gracias. Con gusto. Vamos a tener que hacer algo diferente porque pareciera que el internet de la sala de prensa no nos está funcionando. Entonces, lo estamos trasladando a la oficina mía. Yo no estoy en mi oficina en este momento. Entonces, lo estamos trasladando para ahí porque ahí sí va a tener buen internet. Entonces, ya casi, ya casi continuamos con la charla. Sí. Loschos. Sí. Todos los dos. Los dos. ¡Vamos a tener que hacer algo interesante. ¿Cómo es la encெarcelar? Que no es la misma. ¿Cómo es un buen programa? Gracias. 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 Bueno, vamos a ver. Ahora sí me escucha. Ya me logré conectar. Claro. Perfecto. Gracias, Steven. Ok. Bueno, primero que todo, pedir las disculpas del caso, porque ustedes saben que a veces todo esto tecnológico, por la falla de la red, a veces las cosas no salen como una a tener planificadas. Sin embargo, vamos a ver, entonces. Estamos hablando sobre lo que es la extorsión, ¿verdad? A ver. No sé si todos pudieron entender bien lo que significaba el video. Yo creo que no, tal vez sería oportuno si lo volvés a poner para ver si lo puedes escuchar. Vamos a ver si acá ahora sí nos funciona. Vamos a ver si acá ahora sí nos funciona. Creo que no le has dado play porque no se está escuchando ni avanza tampoco. Tampoco lo están escuchando, pero sí lo ven o del todo no. No, no se reproduce, ni se escucha. Ok. Vamos a buscarlo. Entonces, lo que podemos hacer es que yo les explico entonces el video para no tener que complicarnos tanto con el video. El video consiste en que el muchacho, como ustedes ven, él está en la computadora navegando de manera normal, ¿verdad? Él está en sus redes sociales. En determinado momento él ve un link en la pantalla donde una persona está tratando de agregarlo para conversar. Él ve que es una muchacha que le atrae. Entonces, se le da click a eso y empiezan a conversar así de la nada. Ella le dice que si lo puede agregar a su red social, ¿verdad? A su lista de amigos. Entonces, él eventualmente le dice que sí y empiezan a conversar. Donde están conversando, ella le dice que por qué no activa la cámara de video para poder verlo. Ella incluso le remite fotografías donde ella está desnuda. Entonces, es muy contento, pues él también activa la cámara de él y empieza a intercambiar fotografías e imágenes de índole sexual. O sea, él se quita la ropa, le muestra sus partes íntimas. En determinado momento, ella le responde, le manda los nombres de los amigos que tiene en Facebook, digamos así, ¿verdad? En determinado momento le dice, sí, sí, ellos son amigos míos, ellos son mis primos, ellos son todas las personas conocidas. Entonces, ella le responde, ok, yo acabo de grabar el video que usted me mandó, el video donde usted estaba desnudo, yo se lo grabé y si usted no me paga 150 mil colones, le digo, voy a tener que publicar todas esas fotografías a sus amigos. Entonces, obviamente él en toda esta situación se pone muy nervioso y ya se va a parar. Entonces, eso es un ejemplo a manera muy dinámica de cómo se da una sextosión. ¿Todos me escuchan bien ahí para confirmar? Sí, señor. Ok. Entonces, eso era el ejemplo del video. Ahora, antes de hablar sobre la sextosión, tenemos que hablar primero sobre qué es y en San José en qué lugar se investiga. Se investiga en la sección de delitos varios. Esta sección de delitos varios tiene tres unidades. La unidad de alerta temprana, que es la que ve todo lo que son desapariciones, todo lo que dieron bienestar animal, que el día de ayer mi compañera Alicia le expuso de una manera muy bonita todo lo que era bienestar animal. La unidad de otros delitos, que vemos abusos de autoridad, que vimos todo lo que son usurpaciones, todo lo que son amenazas. Eso es lo que es la unidad de alerta y otros delitos. Y la unidad de delitos contra la seguridad común y secuestros, que es todo lo que ven los delitos de secuestro, accionamiento de arma. La unidad en específico, la que le vamos a hablar hoy, la unidad de delitos contra la seguridad común y secuestros. Acá podemos ver un listado un poquito pequeño sobre lo que vemos. Entre los más significativos está la extorsión y el secuestro extorsivo. En este caso vamos a hablar sobre lo que es la extorsión en sí. Acá está la división de especialidades dentro de la unidad de secuestros. Pero ahora sí, vamos al tema. ¿Qué es una extorsión? Según el Código Penal, primero tenemos que ver lo que es la coacción. En el artículo 193 dice que será reprimido con prisión de uno a dos años o cincuenta o doscientos días multa el que mediante una amenaza grave o violencia física o moral compelir es como una obligación, como obligar a otro a hacer algo que no tiene que hacer. Un ejemplo, ¿cómo podemos aterrizar esto? Es como que yo llegue y le diga a María, vea María, sígame mandando fotos si no quiere que yo usted la vaya y la golpee o si no quiere que la vaya a matar. Pero esto es una coacción. Yo estoy obligando a otra persona a que haga algo que no quiere, a que salga conmigo, a que me mande fotografías, a que me mande videos, a que acceda a tener algún tipo de relación conmigo. Esto es lo que es una coacción. ¿Qué es la extorsión? Esto es un delito muy penado en el Código Penal. ¿Verdad? Está de cuatro a ocho años al que para lograr un lucro, o sea, procurar o el que busca obtener algún tipo de beneficio económico mediante una intimidación o una amenaza, logra ser cometido. ¿Verdad? No sé si entienden la diferencia entre la coacción y la extorsión. La extorsión lo que hace es, mediante una amenaza o una intimidación, le pide a otra persona dinero. Acá en el video pudimos ver que el muchacho recibe una intimidación por parte de la femenina, donde le dice, si usted no me paga 150 dólares, puedo publicar sus fotos. Entonces acá vemos cómo está la extorsión en sí. La pena... Ese fue el audio. ¿Y ahora sí? Sí. Ok. Si se utiliza cualquier medio electrónico, la pena es de cinco o diez años. O sea, hoy en día, el utilizar Facebook, el utilizar WhatsApp, hace que la pena sea más gravosa si yo utilizo el Facebook y el WhatsApp o alguna red social para intimidar a una persona. Ahora, en Costa Rica hay varias modalidades. Hay cuatro tipos. Está la extorsión simple, el préstamo gota a gota, que anteriormente hemos hablado, el cobro de peaje o tributo, y la sextorsión, que es a lo que vinimos a hablar el día de hoy. Está la extorsión simple, que es cuando una víctima recibe alguna comunicación por parte de un sospechoso, quien le solicita dinero mediante amenaza de muerte sin motivo aparente. Entonces, no sé si ustedes pueden ver la diferencia. En este caso, la extorsión simple es que yo estoy en mi casa, ando caminando y recibo una llamada. donde me dicen, vea, Steven, la verdad es que yo lo vengo siguiendo a ustedes de hace dos, tres días. Me pagaron por matarlo. Pero si usted me paga 500 mil colones, yo no le voy a hacer daño. Aquí vemos cómo me están amenazando y me están pidiendo plata. Pero no hay ningún motivo. De la nada me están solicitando dinero y me están amenazando. O sea, no hay ningún motivo para que yo diga, mira, esto viene a razón de que yo le debo tanta plata a alguien. O esto viene a razón de que yo le mande fotos a una persona. Aquí no, no hay ningún motivo relacionado a ese cobro. Esa es la extorsión simple. Prestamos gota a gota, que también se ha salido mucho en redes sociales y anteriormente hemos hablado sobre ese. Es cuando yo le solicito a un tercero dinero. Verdad. Este tercero me lo presta con intereses muy altos. Con que yo, por ejemplo, que solicite 100 mil colones y me dicen, ok, Steven, por esos 100 mil usted tiene que pagar 25 mil colones a la semana solamente intereses. Y ustedes ven, de esos 100 mil al mes voy a pagar 100 mil colones más solamente intereses. El préstamo gota a gota es eso. ¿Verdad? Son esos intereses altos y ese préstamo informal. Pero el préstamo gota a gota en sí no es delito. Lo que es delito es la forma en la que me cobran eso. Entonces, por ejemplo, si yo leo a Juan 100 mil colones, pero me entiendo en el azar y cuando me dice, si usted mede 100 mil, en lugar de, como usted se atrasó ayer, ahora mede 400 mil colones. Y como si no me los paga, le voy a mandar a disparar a su casa. O voy a matar a toda su familia. O incluso a veces le mandan fotografías de una red social, digamos, como que le manden una foto a partir de Facebook. Y que le digan, mira, ¿qué bonito se ve usted y sus hijos? Entonces, esa es la intimidación para recoger el dinero que uno en apariencia debe producto del préstamo gota a gota. Entonces, vemos que ya tenemos dos categorías, que es la extorsión simple y el préstamo gota a gota. Después está la otra modalidad, que es el cobro pedazo tributo. Acá en la presentación vemos cómo hay una noticia de hace unos dos o tres años que estábamos trabajando las extorsiones en el sector de Alajuelita, que varias personas se estaban cobrando a los taxistas y a los comerciantes dinero, a cambio de venderles esa seguridad. Les decían, vea, págueme 200 mil colones. O a veces les decían, bueno, por día, págueme 2 mil colones. Y yo le prometo que le doy seguridad. Yo le prometo que a usted no la van a asaltar porque yo soy el que asalto aquí y si usted me paga, no la voy a asaltar a usted. Entonces, ese es el cobro de peaje o tributo. Esta modalidad migra de lo que son maras y pandillas. De todo lo que es este ángulo norte, que es todos los países de Honduras, Guatemala y El Salvador. Es una modalidad que es copiada de allá. Y vamos a lo que es la sextorsión. ¿Verdad? En este caso es que la víctima intercambia mensajes, fotos y videos de índole sexual en alguna red social o alguna aplicación de mensajería. Posteriormente, amenazas sospechosa o incluso algún encuentro sexual con la persona sospechosa. Otra modalidad es que le soliciten dinero a cambio de no publicar las fotografías en redes sociales. Entonces acá venimos aterrizando qué fue lo que vimos en el video o qué fue lo que yo les expliqué. Es cuando uno empieza a intercambiar imágenes de índole sexual y posterior a eso yo empiezo a recibir algún tipo de amenaza. O para pagar dinero o para continuar con el envío de esas imágenes o incluso acceder a algún encuentro sexual. Aquí es donde vemos como la fusión entre el delito de coacción, que es el que me están obligando a algo, y el delito de extorsión, que es cuando me están cobrando dinero mediante una amenaza o una intimidación. Esto es una imagen con fines ilustrativos. Ahorita eso está muy de moda. Son personas que están contactando a mujeres que vengan en páginas de internet. Yo estoy en una página de internet que se dedica a eso, que es como un tipo, no sé, económicos, una página de económicos donde yo veo muchos anuncios. Son mujeres y hombres que están vendiendo sus servicios sexuales. Yo los contacto y le digo, bueno, la verdad es que a usted me gustó, ¿por qué no nos vemos si tenemos relaciones sexuales? Entonces, lo que está pasando ahora, que esto es una modalidad que viene en crecimiento, es que las personas contactan a esa parente femenina y posterior empiezan a recibir mensajes de un apariente sicario o de una persona que dice que es el troxeneta de las mujeres con las que uno contactó. Como las empezó a contactar y no contrató ningún servicio, ahora tiene que pagar una multa y lo empiezan a amenazar de muerte, le mandan imágenes de cuerpos desmembrados, de personas que están matando a alguien mediante disparos, le mandan videos y le dicen, si uno quiere que a usted le pase esto, tiene que pagar tanta cantidad de dinero, tiene que hacer un depósito de dinero. Entonces, si ustedes pueden leer ahí, toda la conversación es un pantallazo de WhatsApp, en donde le están diciendo a la víctima que tiene que pagar, que es una multa, que como estuvo molestando a todas las femeninas, y ahora tiene que hacer un depósito en tal lado. Si ustedes ven, esta es una imagen con fines ilustrativos, no es de ninguna investigación que se está llevando en curso. Ahora, ¿cuáles son los medios de contacto? Evidentemente, en esta época de pandemia, todo lo que son los medios electrónicos y el internet se ha potencializado. ¿Qué significa esto? Que ahora estamos en la casa, estamos hablando más por WhatsApp, estamos hablando más por Instagram, por Snapchat, por Facebook o por cualquier otro tipo de red social. Entonces, ahí empezamos a conocer a personas que, evidentemente, solo estamos viendo una fotografía detrás de la computadora, no sabemos quién está. Entonces, los medios de contacto en Facebook, pues, extorsión, o por redes sociales, todas las redes sociales que ustedes conozcan y las que van a seguir apareciendo, las páginas de citas por internet, que también hay una gran cantidad de opciones, ¿verdad? Donde hay páginas de citas, tipo económicos, como dije anteriormente, y el intercambio de fotografías íntimas con una persona en sí. Por ejemplo, que yo conozco a María, y empiezo yo a hablar con María, y en determinado momento, yo empiezo a mandarle fotografías a María. Bueno, puede que yo tenga esposa y que María me diga, vea, Stig, la verdad es que, si usted no me paga tanta cantidad de plata, voy a ir donde es su esposa, a decirle que usted le fue infiel, y que usted anduvo conmigo, pero entonces, si me paga, no hago nada. Entonces, aquí vemos cómo uno puede estar expuesto a este tipo de situaciones, ¿verdad? Hay que tener muy claro que el hecho que se ponga una denuncia, que se haga una investigación, que se hagan detenciones, no significa que esas fotografías no vayan a ser publicadas, ¿verdad? O que esa información sensible para uno no va a ser publicada. ¿Por qué? Porque al ser una imagen que uno remite a otra persona, que uno envíe a otra persona, al irse del control mío, ya se pierde el seguimiento. ¿Qué puede ser esto? Que yo le envíe una foto a María, pues que María en ese momento se lo mande a 10 contactos, ¿verdad? Entonces, no hay control de todo lo que uno sube en redes sociales, por eso hay que tener muchísimo cuidado de toda la información y fotografías que uno sube a sus redes sociales, que sube a Facebook, que sube a WhatsApp, cualquier imagen o cualquier información que uno suba a Internet, ya es muy manipulable, ¿verdad? Ya se pierde el control sobre quién lo ve, quién no lo ve. Entonces, vemos que esos son los medios de contacto. Redes sociales, páginas de citas de Internet para tener relaciones de índole sexual y el contacto con algún tercero en donde uno accede a hacer un intercambio de fotografías. Formas de pago. Si ustedes ven acá la imagen, esa B que ustedes ven ahí es la B de Bitcoin. Eso es una criptomoneda, es una moneda virtual. Se han visto también un incremento en extorsiones, es donde solicitan el pago mediante moneda virtual. Ahorita el Bitcoin, un solo Bitcoin cuesta como unos 10 mil dólares en el mercado. Es una moneda muy fluctuante, ¿verdad? Entonces, a veces está en 10 mil dólares, a veces de un día a otro va a 2 mil dólares, a 300 dólares. Entonces, las formas de pago en este tipo de extorsión varían. ¿Verdad? Como podemos ver acá, a veces piden dinero efectivo, a veces piden una transferencia bancaria, a veces un depósito bancario, que no es lo mismo. A veces envío dinero con empresas como Wall Street Union, MoneyGram, Teledollar, todo este tipo de remeseros, por decirlo así, en donde uno puede remitir videos, en donde uno puede remitir, perdón, dinero a personas, tanto dentro del país como fuera del país. Y le podrán una comisión. También están los depósitos de moneda virtual. Acá podemos ver algunos, son los que son más famosos, que son los Bitcoins, el Litecoin y Monero. Hay un montón de monedas virtuales, pero esos son los más utilizados. También ahora, como está lo del boom del Simpermóvil, a veces piden el Simpermóvil y la entrega de bienes. ¿Qué significa esto? Que a veces le dicen, vea, Steven, la verdad es que de ahí. Si usted no me da un televisor, entonces voy a publicar una fotografía que usted me mandó. O si usted no me da un teléfono celular, voy a ir a publicar una fotografía. Esto es en el lado de la sextorsión. En el lado del préstamo, gota a gota, también a veces le dicen, bueno, págueme 100.000 colones y no quiero matarlo. Y la persona dice, bueno, es que yo no tengo plata. Ok, entonces voy y voy a sacar la refrigeradora o la lavadora que tiene usted en su casa. Bueno, entonces puedo ver cómo a veces los delincuentes lo que buscan es dinero. Lo que buscan es bienes o mercadería que puedan transformar en efectivo. Entonces, todo el tipo de métodos de pago que nos pueden solicitar son estos. Incluso hasta muchos más, ¿verdad? Eso es desde el lado de la extorsión. Desde el lado de la coacción nos pueden decir, encontrémonos otra vez para que tengamos relaciones. Pero entonces aquí podemos ver cómo, aparte, que nos están obligando a tener relaciones con una persona, podemos ser víctimas de abuso sexual, víctimas de violación sexual. Entonces aquí vamos sumándole más delitos como al paquete, por decirlo de esa manera. En el momento en que nos vamos a ponernos de cualquier manera al enviar primero que todo fotografías y a encontrarnos con personas que no conocemos. ¿Qué es lo que ha pasado? Que a veces conocemos a alguien en una red social, digamos, no sé, Facebook o incluso hasta Tinder. Conocemos a una persona y accedemos a encontrarnos con ellas. Recordemos que no sabemos quién es el que está al otro lado. Pero no sabemos si esa fotografía es un hombre, es una mujer, si son 10 personas que son una organización criminal organizada para extorsionarme o que me quieren secuestrar o que quieren pregarme de libertad. Entonces, en estos tiempos de pandemia, al utilizar tantísimo las redes sociales, este tipo de delitos se han incrementado. Porque estamos más expuestos a eso, ¿verdad? Somos más vulnerables a veces el estar solos en la casa, ojalá alguien que esté con cuarentena, por toda esta razón de la pandemia, empieza a tener mucho más contacto por redes sociales. Y a veces conoce a una persona X y empieza a intercambiar fotografías. Y ahí es donde exponemos y nos mantenemos en un estado de vulnerabilidad y la idea es evitar eso. Ahora, ¿qué hacer si yo soy víctima de extorsión? Aquí vamos a hablar sobre la extorsión en general, incluyendo las cuatro modalidades. El préstamo gota a gota, la sextorsión y el cobro de peaje. Primero que todo, es mantener la calma. Yo sé que a veces es medio complicado porque estamos recibiendo amenazas. Estamos recibiendo una intimidación en donde nos dicen, bueno, tiene media hora para que usted pague. ¿Qué hay que hacer? Primero tratemos de mantener la calma. Hay que escuchar con atención lo que el extorsionador le está diciendo. ¿Por qué hay que escuchar con atención? Porque a veces podemos entender un acento. Ahí podemos empezar a identificar un poquito mediante investigación de qué nacionalidad son. Hay que escuchar qué es lo que hay atrás de esa conversación. Si ustedes escuchan carros, si ustedes escuchan personas hablando, si escuchan más bien que está como en un eco. Entonces, todo eso forma parte de la investigación. Pero que ustedes, como ofendidos, son los que nos van a dar los recursos. Es diferente que yo le digo, bueno, cuénteme, Juan, ¿qué fue lo que usted escuchó en la llamada? Y me dice, no, es que yo solo escuché que me estaban cobrando plata. Y era un hombre, una mujer, era un hombre. ¿Y cómo era la voz? Era una voz ronca, era una persona joven. Porque a veces uno mediante la voz puede identificar ciertos grupos de edades. Hay personas que de todo no ponen mucha atención, también por el nerviosismo, a esa conversación. Pero es importantísimo tener esos detalles. Si es hombre, si es mujer, si la voz es la ronca, que escucha uno atrás, incluso el acento. Si existe la posibilidad, tratar de grabar la conversación. Uno puede poner ahorita el altavoz, con otro celular grabar la conversación. Si son mensajes de WhatsApp, tomarles pantallazos. Si son audios, de igual manera, emitir el audio a una persona de confianza. La idea es empezar a capturar este tipo de amenazas. Porque eso es lo que va a servir a la investigación en sí. Porque si ustedes a mí me dicen, la verdad es que me estaban extorsionando, pero yo borré la conversación. Entonces no nos están dando a nosotros las herramientas para poder saber cuál era el número de teléfono, qué fue lo que le dijo. Y todas las pruebas necesarias para poder realizar una investigación efectiva. Evidentemente, no eliminar los mensajes de texto. A veces, por el estado de vulnerabilidad, la gente lo que hace es borrar. Por ejemplo, si yo estoy siendo infiel y a razón de esa infidelidad es que me están cobrando plata y me están intimidando, la gente lo que hace es borrar la conversación. Entonces, recuerden que al borrar la conversación, dificultan un poquito la investigación. Llevar una bitácora llamadas con horas y fechas. Eso por lo general está en el teléfono, en el registro de llamadas. Dicen, ok, a mí me llamó un número privado. Pero el número privado me llamó a las 10 de la mañana del día 17 de noviembre. Entonces, es una bitácora que uno puede llevar incluso en el mismo teléfono. En el mismo teléfono, en el blog de notas, ustedes pueden poner, me llamaron, me dijeron tal cosa. A esta hora y este número de teléfono. Siempre después, solicitar dinero al extorsionador para tratar de contactar a la policía. Para solicitar tiempo, perdón. Le pide tiempo mediante una negociación efectiva. Aquí la idea es no confrontar, no tratar de, en una conversación, ponerse a discutir con la otra persona. Porque a veces eso va, lo que va a hacer es que eleven el nivel de violencia. Para que ustedes se sientan más intimidados, se sientan más amenazados y accedan a entregar dinero. O accedan a enviar más fotografías. Entonces, siempre es acercarse a la oficina del OIJ más cercana. Aquí, como les dije, hay que ser muy inteligentes. Hay que tratar de manipular un poquito. Siempre es tratar de hacer que la conversación sea en acompañamiento de una persona que tenga conocimiento en el tema. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Si ahorita me están llamando y me están pidiendo plata y me están solicitando dinero, acercarse a la oficina del OIJ más cercana. Recuerden que el OIJ está abierto los 365 días al año, las 24 horas del día. Entonces, a cualquier hora, pueden ser las 2 de la mañana, puede ser un domingo a las 2 de la tarde. A cualquier hora, ustedes se pueden acercar a cualquier oficina del OIJ que están en todo el país para que alguien los asesore sobre esta situación. Porque no es lo mismo que ustedes empiecen a hablar con un extorsionador. Si ustedes no tienen el acompañamiento o la asesoría de un investigador, a que lo hagan solo. Este tipo de cosas, siempre es importante denunciar. A veces la gente siente mucha vergüenza, ¿verdad? Porque dicen, la verdad es que yo estuve contactando a una trabajadora sexual y ella me empezó a extorsionar. Y le va a contar a mi familia. A veces la gente siente vergüenza, siente pena por este tipo de situaciones. Sin embargo, tenemos a nivel de OIJ, a nivel nacional, personas muy capacitadas, personas profesionales, que se van a dedicar de lleno a la investigación, sin juzgar. Porque al fin y al cabo, uno no juzga las situaciones. Uno lo que hace es investigar los hechos. Eso tiene que quedarle muy claro. Pero entonces, cualquier tipo de situación que ustedes estén viviendo, por más vergonzosa que sea, es importante que ustedes se acerquen a la oficina de OIJ más cercana. Primero, para denunciar y segundo, para que ustedes reciban esa asesoría que es tan necesaria en este tipo de delitos. Ahora, ¿cuándo interponer denuncias y cuándo no? Eso estamos hablando ya a nivel general de lo que es la extorsión. ¿Cuándo no es un delito? Cuando existe una deuda por préstamo y le indican que pague lo adeudado. En este caso, es que yo le debo a plata a Mario y que Mario me diga, ya estoy, págame la plata, porque usted le presté 5 mil y no me quiere pagar los 5 mil. Recuerde que el OIJ no persigue la deuda en sí. Persigue la extorsión, que es la forma en la que me están cobrando la deuda. Entonces, si me cobran una deuda de manera normal, no es delito. Porque yo estoy obligado, a nivel civil, a pagar esa deuda. Si yo le pido plata a Juan, yo estoy obligado a pagarle a Juan la plata que yo le pedí. Entonces, eso no es delito. Pero, ¿cuándo sí es delito? Cuando Juan a mí me dice, vea, págame, si usted no le paga lo voy a matar, ahí es donde está el delito. Cuando hay una amenaza de muerte, para entregar dinero. También cuando lo obligan a uno, mediante una intimidación. Cuando usted lo obligan y le dicen, encontrémonos hoy, en la noche, si no quiere que vaya donde su esposo o donde su esposa, a contarle que usted fue infiel. O encontrémonos hoy, en la noche, si no quiere que yo publique todas sus fotos en sus redes sociales. Ahí me están obligando a hacer algo que yo no quiero, mediante una intimidación. Entonces, eso es importante, esos delitos. Es necesario poner denuncia. Poner denuncia en el OIJ. Porque el OIJ es el responsable de investigar. Si usted va a Fuerza Pública, Fuerza Pública le va a dar una asesoría, le va a indicar qué hacer, pero ellos no van a investigar, ellos son preventivos. Ellos le van a ayudar de manera preventiva, van a dar un acompañamiento, pero OIJ es el encargado de investigar. Somos como un trabajo en equipo. Uno previene y otro es represivo. El OIJ es represivo y Fuerza Pública previene. Entonces, si ustedes se acercan a Fuerza Pública a contar la situación, le van a dar asesoría y posiblemente ellos lo remitan a ustedes a lo OIJ. ¿Cuándo más es delito? Cuando solicitan envío fotografías de índole sexual. A cambio, no afecta a la imagen de la víctima con terceros. Es eso, ¿verdad? Es lo mismo que venimos hablando. ¿Cuándo es delito? Cuando a mí me dicen, Steven, mándenme otra foto más, porque yo lo quiero ver. Si no quiere, que le publique la foto. O cuando le cobran dinero a uno para ingresar a determinado lugar. O para poder laborar a cambio de seguridad. Entonces, eso es cuando yo soy un pulpero. A mí llega alguien y me dice, de ahí, Steven, voy a cobrarle 5.000 colones por día para darle seguridad para que nadie lo asalte. Pero a menos que yo sea que yo esté contratando una empresa de seguridad para eso, está bien, pero si llega un tercero y me dice, de ahí, pa, si usted no paga, lo voy a asaltar. Ahí es donde es delito, ¿verdad? Esta es la modalidad de cobro, peaje o tributo. Entonces, vemos cómo la extorsión, a pesar de sus cuatro modalidades, que son la extorsión simple, estamos gota a gota, las extorsión y el cobro, peaje, se parecen muchísimo, pero todos son delitos, ¿verdad? Y todos son importantes acercarse al OIJ cuando estamos siendo víctimas de, cuando alguien nos amenaza o nos intimida para solicitar dinero. Y recordar, este, importante siempre es poner la denuncia, sin embargo, existen los números del OIJ, del 808.645, que mediante una llamada ustedes pueden generar algún tipo de información confidencial, ¿verdad? Llegar a decir dónde están vendiendo droga, llegar a decir dónde es que están asaltando, o que ustedes ven a veces un video que se publica, llamar ahí y darle información, puede que usted conozca a esa persona, y recordar que esto es de manera confidencial. Si ustedes quieren, aportan su número de teléfono, su nombre, para que un investigador lo llame, pero sin embargo, toda la información que ustedes den es de manera confidencial. Y también está el número de WhatsApp, que es el 8, 8,645, ¿verdad? Tú sabes, ¿sí me escuchan? Sí, ahí te estamos escuchando. La presentación, no sé si hay manera de facilitar. ¿Se puede subir por este mismo chat la presentación? No sé si eso es posible. No, creo que no, porque es información un poquito sensible, es para exposición, y no permiten compartir ese tipo de información. Pero con muchísimo gusto, digamos, si ustedes requieren algún tipo de información más, lo que podrían hacer es solicitarlo mediante correo. Les voy a dejar acá mi correo electrónico, el de la oficina, el de la oficina de prensa. Ahorita les pongo acá el correo para que ustedes puedan hacer cualquier tipo de solicitud para hacerlo de la manera oficial. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Hola, más buenos días. Ah, bueno, adelante, adelante, sí. Moisés Vincenzi. Cuando hay en este proceso un menor de edad, ya sea extorsionando, en el caso de que sea víctima. ¿Hay algún otro procedimiento adicional o se siguen las mismas pautas? Eso sería en el caso en el que el menor de edad sea la víctima, o sea el sospechoso. En ambos, en ambos, en ambos casos. Ok, vamos. Si es víctima, evidentemente está en un estado de vulnerabilidad mayor, lo que se hace es darle mayor celebridad, pero el procedimiento es igual. Esto es en el caso que el menor de edad sea una víctima. Si el menor de edad es sospechoso, existe la sección especializada en penal juvenil, que ya la ley de penal juvenil ya es un poquito diferente a nivel de investigación, ¿verdad? Entonces, si tiene unos aristas diferentes al investigar a un menor de edad como sospechoso, no se pueden hacer ciertas diligencias o se tiene que hacer de una manera diferente a cómo se investiga un mayor de edad. Muchas gracias. Hay otra pregunta en el chat que dicen en qué estatus está prohibir la ejecución de llamadas de celular desde las cárceles. Eso es un tema que no nos corresponde a nosotros. Ese es un tema que tiene en estos momentos el Ministerio de Justicia, así es que no podríamos nosotros responder. Nosotros básicamente lo que hacemos es investigar los casos de las llamadas de lo que se llama ingeniería social y pues investigar este tipo de llamadas, pero no tenemos el tema en nuestras manos. ¿Alguna otra consulta? Ah, bueno. Don José Eduardo nos indica que sería bueno recalcar en la población que ellos no son investigadores y que no se expongan a hacer nada. Yo creo que esto es un tema importante, Steven, lo que está diciendo José Eduardo, para que la gente, digamos, no se exponga a tratar de investigar y que después pueda salir perjudicado. Correcto, hay que recordar que cada quien tiene sus tareas dentro de la sociedad. En este caso, el LJ tiene personas especializadas y profesionales que han trabajado y estudiado durante muchísimo tiempo y que tiene su expertise en ciertos delitos. Entonces, a ver, la gente, porque tienen un poquito conocimiento en cierta situación, lo que hacen es decir, mira, yo sé que este número es tal, entonces voy a empezar a llamar, voy a preguntarle a Juan, que llame a ese número para ver quién es. O sea, la idea más bien es no exponernos, ¿verdad? Más bien, si ustedes están siendo víctimas de cualquier otro delito, acercárselo y jota, ¿verdad? No se traten de de investigar solos. Primero, porque hay que hacer a la gente que tiene conocimiento en eso, ¿verdad? Y a veces lo que podemos hacer, si empezamos a investigar sin ninguna asesoría, sin saber cómo hacerlo, podemos ponernos en un estado de vulnerabilidad mayor. ¿Verdad? Entonces, a veces la gente dice, ok, bueno, lo que voy a hacer es que voy a ir a pagar plata y voy a llevar a mis amigos para que me sigan y para que vigilen, para que puedan tomar las fotos a quién es el que va a recoger la plata. Para eso también ha pasado y eso es muy gravoso, es muy peligroso. ¿Por qué? Porque no sabemos a qué nos vamos a exponer, no sabemos cuál es la intención de la otra persona. Entonces, la idea aquí es siempre la recomendación es no pagar y acercárselo y jota. No, de ver qué información sacamos para hacer la idea de jota y decir, vea, yo fui, lo seguí, le tomé fotos porque más bien nos ponemos en peligro y no vale la pena, ¿verdad? La idea es acercarse a la oijota y tener confianza en el trabajo que ha hecho la oijota durante todos estos años. Ok, veo que, vamos a ver, aquí alguien tenía levantada la mano. Buenos días, soy yo. Buenos días. Quería hacer una consulta, ¿qué pasa si las llamadas de extorsión se hacen desde el teléfono de un menor de edad? Eso habrá que ver durante la investigación, ¿verdad? Como le digo, aquí habría que ver de manera detallada cómo es que se hace allá la extorsión, ¿verdad? Si fue la persona menor de edad, si fue que utilizaron su teléfono, si fue que más bien activaron un teléfono a nombre de una persona menor de edad, entonces habría que ver a profundidad el caso en sí. Sí, yo pregunto porque como ahora ya conecta la línea siendo el joven menor de edad, no es como antes que tenía que ser uno mayor de edad para poder conectar una línea, ahora ya lo están haciendo así, entonces muchas veces está pasando, ¿verdad? Que llaman de teléfonos de personas menores de edad. Sí, eso habrá que verlo durante la investigación, ¿verdad? A ver si esa persona menor de edad está involucrada o no, ¿verdad? Porque incluso muchas veces hacemos investigaciones en la que un teléfono está a nombre de Juan Pérez Pérez, pero Juan Pérez Pérez no tiene nada que ver con eso, entonces nosotros hacemos una investigación efectiva en donde lo vamos a determinar no solo a nombre de quién está el teléfono, sino quién fue el que realizó la llamada, que son cosas diferentes. Ok, bueno, muchas gracias. Con gusto. Hay otra pregunta en el chat, Steven, no sé si la estás viendo, dice la exposición fue muy clara, tiene información acerca de el porcentaje de víctimas en cuanto a si han sido más adultas o menores de edad. Ok, el porcentaje que se manejaba era a principios del 2020, evidentemente de este tipo de modalidad la mayor cantidad de víctimas son hombres entre la edad de los 25 a los 45 a los 42 años en esta modalidad de extorsión, ¿verdad? Que es la sextorsión. Con respecto a menores de edad, por esta modalidad es un porcentaje muy bajo. Hay que recordar, ¿verdad? Que también puede haber algún tipo de cifra negra que al ser menor de edad no se acercan a denunciar o no les comentan a sus padres porque hay que tener en cuenta que es una población vulnerable, ¿verdad? Entonces, ellos son los que podrían estar más expuestos a este tipo de delitos, pero desdichadamente muchas veces por vergüenza o por miedo a que los regañen no se acercan a los hijos o no les cuentan a sus papás. Pero sí es un porcentaje muy bajo de menores de edad que denuncian. Ok, no sé si hay alguna otra consulta. No. Bueno, creo que no. Muchas gracias, Steven. No, con mucho gusto. Y muchas gracias a todas las personas que se han quedado con nosotros en esta charla. Les recordamos que en breves 20 minutos vamos a estar con otra charla sobre las dinámicas emocionales que utilizan los ofensores sexuales y su impacto en las víctimas. Y durante el día igual vamos a tener el tema sobre delitos sexuales presente en todas las charlas. Tenemos otra a las 2 de la tarde y otra charla a las 3 y 30. Así es que les invitamos. Si gustan, pueden quedarse de una vez en la sala y si no, pues conectarse ahora en breve. Muchas gracias, Steven. Y bueno, pues excelente el tema. Muchas gracias. Estamos para subir. Se tengan un buen día. Gracias. 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 Gracias.